de la semana. Rogelio Franco presenta. Impacto Noticias. Información, comentarios, entrevistas, el seguimiento al acontecer diario de San Martín Texmelucan y la región. La región. Impacto Noticias con Rogelio Franco. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Gracias por estar con nosotros. Hoy es la emisión número ciento cincuenta viernes diecinueve de enero del año dos mil dieciocho. Dentro de las cosas que vienen ocurriendo viene un nuevo frente frío, así es que vamos a tener mucho cuidado. Abríguese por favor, si es muy noche y no tiene que salir mejor, ni salga, porque el frío está tremendo, terrible. Otra de las cosas que han venido ocurriendo de la naturaleza, un sismo de magnitud seis punto tres que se localizó a setenta y seis kilómetros al noreste de Loreto, Baja California Sur. Esto fue, pues a las diez de la mañana, diecisiete minutos con cuarenta y cinco segundos, de acuerdo al sismológico nacional, y siguen los sismos muy frecuentes en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en toda esta costa, el sismológico nacional ha detectado cantidad de sismos de magnitud tres, tres punto uno, tres punto siete, cuatro, cuatro punto tres, y así sucesivamente. Así es que también vamos a estar muy precavidos con esa situación, vamos a estar alertas, no sea que nos caiga por ahí. Los invito a que se unan al grupo Impacto Noticias con Rogelio Franco, yo sé que ustedes nos ven en muchos de los grupos de Facebook donde se publica Impacto Noticias, pero le recomiendo que mejor lo vea en Impacto Noticias con Rogelio Franco. Ahí van a encontrar la emisión de hoy, las emisiones futuras, las emisiones pasadas, también van a encontrar videos de Imagen Productions, imágenes, también videos de Music Factory, y muchas cosas que van a encontrar en el grupo Impacto Noticias con Rogelio Franco, únanse, los esperamos ahí. Hay en estos días operativo de revisión de casco para los motociclistas, así es que también mucho cuidado, no sea que por ahí en una vuelta ya no tengan oportunidad de otra cosa, y entonces caigan en el operativo y les digan, ¿sabe qué? Pues ya tiene usted una multa, les quitan la moto, y tienen que pagar, y tienen que pagar la grúa, y toda esta serie de cuestiones en las que se ven envueltos los motociclistas por la aplicación de este reglamento de tránsito. Dice que si los motociclistas no llevan casco para conducir, están en una falta. Y bueno, el reglamento tiene sus fallas, aquí está, el reglamento tiene sus fallas, sus errores, pero mejor cuídese, no se ponga a legar porque después de todo, una legata con un agente de tránsito la va a perder. Así es que mejor lleve su casco, ande con precaución, circule con precaución, señoras, por favor. A veces por la mañana se les puede ver a las señoras en su motocicleta hasta con cuatro niños, en serio, y las mochilas, y las maletas, y todo, y los niños, y todos en una motocicleta, tengan mucho cuidado al circular, por favor, con mucha precaución. También eso está mal, lo lo indica el reglamento de tránsito, pero bueno, deseamos en verdad que cuando lleve a sus niños y si utiliza la motocicleta, lo haga con mucha precaución y nunca tenga algún percance. Los invito a que se inscriban a la escuela, a Danidi Hiuhitsu, Hiuhitsu brasileño, aquí en San Martín Texmelucan, excelente ejercicio, excelente manera de ponerse en forma, y además de la defensa personal. Danidi Hiuhitsu clan, aquí en San Martín Texmelucan, las clases de lunes a jueves de ocho a diez de la mañana, y seis a ocho de la noche, el sábado de cuatro a seis, domingo de diez a doce, el teléfono para que pidan informes en Danidi Hiuhitsu, veintidós, once, once, treinta, setenta, y están en Independencia Norte, número ciento diecisiete, junto al Colegio Progreso, Danidi Hiuhitsu clan, así es que a practicar el Hiuhitsu. En estos días del miércoles y ayer jueves, hicimos un programa con el contador Emilio Vadillo comentando acerca de la realidad del PRI, cómo se ha venido desempeñando el Partido Revolucionario Institucional. Me pidieron también que les hiciera un comentario más extenso acerca de estas elecciones donde no le ha ido nada bien al Partido Revolucionario Institucional, al Pines San Martín Texmelucan. Ayer me preguntaban acerca de que y el presidente de el presidente del PRI que hace, qué mal que esté el PRI en esta situación aquí en San Martín Texmelucan de esta forma, así como está el PRI, lo más seguro es que pierdan en la próxima elección, dónde están las personas que saben, los PRIistas viejos para que enseñen a los actuales, a los nuevos, y les digan cómo hacer la política, y quieren saber más acerca de las elecciones que ha tenido el PRI. Bueno, pues ahí les va. Desde 1987, 30 años para acá, han sido 10 elecciones, en las que antes todo lo ganaba el PRI, como le hacían quien sabe, pero todo lo ganaba el PRI. Pero de 30 años para acá han sido 10, y en 10 elecciones miren cómo han salido. Participó en el 87 al 90, para ese trienio, el doctor Marco Antonio Taboada González perdió, le ganó a Polonio Méndez Meneses del PAN. Después, del 90 al 93, para ese trienio, compitió el señor José Luis Domínguez Bermúdez, perdió, le ganó el señor Heriberto Cruz Sánchez del PAN. Después, en 1993, nuevamente participa el señor José Luis Domínguez Bermúdez, y le gana a la profesora Concepción Briseño del PAN. Primera vez en 30 años que gana el PRI. Posteriormente, del 96 al 99, para ese trienio, participa Marco Antonio Taboada González, y le gana, pierde nuevamente, le gana Víctor León Castañeda del PAN. Posteriormente, del 99 al 2002, para ese trienio, participa Jaime Meneses Montes del PRI, pierde, le gana Enrique Porter del PAN. Del 2002 al 2005, participa Zabás López Montaño contra Óscar Martínez Perea. Gana Zabás López Montaño, segunda, en 10 años, le gana al PAN, que participó Óscar Martínez Perea. Del 2005 al 2008, participa en el PRI Hugo Díaz, y pierde, contra Rubén Alejandro Garrido Muñoz, del PRI, perdón, del PAN. Posteriormente, del 2008 al 2011, Edgar Macías Goych, participa dentro del PRI, pierde, le gana Noé Peñalosa, del PANAL. También en esta elección participó Víctor León Castañeda, que también perdió del PAN. Del 2011 a 2014, participa Carlos Sánchez Romero, y como su suplente, Teodoro Isla Paleca Poral, le ganan a Óscar Quiroz Castañeda, del Partido Acción Nacional. Y del 2014 a 2018, que es la actual, participa Edgar Salomón Escorza, y pierde, contra Rafael Núñez Ramírez, que es actual presidente municipal, por aproximadamente mil ochocientos votos, pierde el PRI. Rafael Núñez Ramírez iba con el PT, con PAN, PRD, PANAL, Pacto Social de Integración, todos estos partidos, juntos, le ganan al PRI. De esta manera, en treinta años, diez elecciones, solamente ha ganado tres el PRI. Marco Antonio Tabada González perdió dos veces, José Luis Domínguez Bermúdez una vez, Jaime Meneses Montes una vez, Hugo Díaz una vez, Edgar Macías Goych una vez, y Edgar Salomón Escorza una vez. Dentro de estos treinta años, los perdedores del PAN, quienes han sido Oscar Martínez Perea una vez, Oscar Quiroz Castañeda una vez, Concepción Briseño González una vez, y Víctor León Castañeda una vez. Así las cosas, de esta manera, se han venido desenvolviendo este tipo de resultados, aquí en San Martín Texmelucan, en el que reitero, las cosas no han pintado bien para el partido revolucionario institucional en ninguno de los sentidos. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando también en nuestro estado de Puebla? Dentro del PRI. Enrique Dojer Guerrero dejará la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para registrarse como candidato del PRI a la gubernatura del estado. Esto será oficial la siguiente semana en la cual se espera que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emita la convocatoria para asignar al precandidato a gobernador y dijo Enrique Dojer, señalé que cuando el partido emitiera la convocatoria me separaría del cargo y será la próxima semana cuando nos separemos. Antes, Enrique Ocho Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, convocará una reunión de liderazgos locales y a los aspirantes al gobierno estatal, y esto será el marco para elegir al candidato de unidad. Y el encuentro podría darse este fin de semana y se prevé que la dirigencia nacional entregue la nominación a Enrique Dojer. El domingo pasado Enrique Dojer realizó el examen, porque ya saben que todos los periodistas están yendo a un examen, realizó ya el examen que se aplicó para los aspirantes a un cargo de elección popular. Es un requisito indispensable para participar en el proceso de selección. Y dentro de todo lo que se viene manejando y moviendo en la ciudad de Puebla para la candidatura gobernadora, presidentes municipales, el señor doctor Enrique Dojer Guerrero lamentó que una de las opciones que tendrán los poblanos sea la de un político acusado de desvío de recursos e inhabilitado por el Congreso, refiriéndose a Eduardo Rivera Pérez del Partido Acción Nacional. Enrique Dojer expuso que a Rivera Pérez se le exoneró mágicamente y con minoría apuntó que nadie debe estar por encima de la ley, nadie debe estar por encima de la ley, en alusión a una de las frases más representativas del exgobernador Rafael Moreno Valle. La promesa de Gali Fayad de lunes duró tres días que, qué complicado para los poblanos que alguien que lo acusaron de desvíos de recursos, que estuvo sancionado por el Congreso del Estado, que incluso llegaron a embargarle hasta su casa, ahora está exonerado mágicamente, no que nadie por encima de la ley, y esto en referencia al señor Eduardo Rivera Pérez, que también lo andan manejando para una candidatura en el Estado de Puebla, probablemente a la Presidencia Municipal de Puebla, pero dicen, bueno, cómo es posible si tiene problemas, tiene sanciones, y mágicamente lo exoneran. ¿Se acuerdan ustedes de aquel escándalo, y no hace mucho, hace tres o cuatro meses, me parece que fue en Colima, donde precisamente quienes llevan las cuentas ahí en el Congreso del Estado, quienes son los titulares de llevar a cabo la revisión de cuentas de Presidencias Municipales, pues les pedían dinero a los presidentes municipales precisamente para aprobarle sus cuentas públicas. Bueno, pues eso pasa en muchísimas partes, y desgraciadamente a veces los presidentes municipales, como les decían, si no te pones a mano, no hay aprobación de cuentas, pues aquí quién sabe qué fue lo que pasó, pero en esos congresos del Estado, donde llevan su cuenta, su contaduría mayor, su órgano de fiscalización, o llámele como quiera, pues aprueban las cuentas a quien les da la gana. Algunos las aprueban rapidito, algunos no las aprueban, algunos llevan mucho tiempo para aprobarlas, pero bueno, finalmente, como en este caso lo dice Enrique Dojer, mágicamente a Eduardo Rivera le están perdonando las cuentas, y mágicamente, pues ya puede participar, a pesar de que entre sus problemas llegaron a embargarle hasta su casa, y ahora está exonerado. Mira nada más lo que pasa dentro de los partidos políticos, en el PRI, en el PAN, y también se han conocido casos así muy extraños dentro de las administraciones del PRD. Así es que todos están más o menos igual. Y ya vienen las campañas políticas, por supuesto, y vamos a escuchar también pues muchas ofertas para los ciudadanos. Ahorita de manera interna en los partidos, pues se supone que son precandidatos, y de manera interna pues tienen que convencer a sus militantes dentro de los partidos, los que aspiran a las candidaturas, pero ya hasta parece que están haciendo propuestas a nivel general como si fuera una campaña abierta. Tal es el caso del señor José Antonio Mid, que ya está hablando de algunas leyes para castigar a los corruptos, algunas leyes para que todos esos que han hecho cosas malas y se han llevado dinero lo devuelvan y cosas así. Espérense tranquilos, eso cuando llegue el momento de hacer ya una campaña, una candidatura abierta a todos los ciudadanos, hasta a los que no son militantes de los partidos políticos. Pero bueno, dentro de todas esas campañas políticas vamos a escuchar de todo. Que estaremos bien, que tendremos empleo, que tendremos seguridad, que habrá mejor educación, que habrá salud, que habrá de todo. Y eso nos lo han dicho cada seis años los candidatos a presidente de la república, y hoy lo escucharemos nuevamente. Y miren cómo estamos. Usted analice su entorno, analice la situación económica, política, social de nuestro México, y verá si todas esas promesas se han cumplido. Vale recordar las que han hecho en el estado de Puebla. Por ejemplo, estas que hizo el señor Mario Marín cuando fue candidato a gobernador, y obviamente aquí hizo una serie de propuestas, sus compromisos con San Martín Texmelucan y la región, y con su famoso lema oportunidades para todos. La pregunta es, ¿realmente hubo oportunidades para todos? ¿Realmente estos compromisos fueron cumplidos? Aquí hay uno, por ejemplo, ampliar a cuatro carriles la carretera federal Puebla-Huejotzingo, Huejotzingo-San Martín Texmelucan. Pues sí, se inició, llegó hasta ahí, hasta San Jerónimo, y de San Jerónimo para San Martín, nada. Hasta ahí llegó la ampliación de cuatro carriles de la carretera federal de Huejotzingo a San Martín Texmelucan, de ahí ya no pasó. Así es que, de tantas, y puedo leer todas, perdón, disculpad, ya saben, los fríos, la tos, las gripas, puedo leer todas las promesas que aquí están, y que algunas de ellas, en su momento, en ese sexenio, no fueron cumplidas para nada. De las cosas lamentables, de las cosas bochornosas que vienen ocurriendo en San Martín Texmelucan, la verdad es que ya debemos tener mucho cuidado porque la inseguridad está tremenda, está terrible. Pues resulta que una pareja, novios, murieron. ¿Cuál fue la causa? Heridas de bala, sufrieron durante un asalto en San Martín Texmelucan la noche del pasado lunes. Noche del quince de enero, Oscar, veintiún años, su novia Miriam, de veinticinco, asaltados aquí en San Martín Texmelucan. Oscar, que finalmente falleció, pero tuvo oportunidad pues de relatar algunos hechos, señaló que circulaban a bordo de un vehículo cuando sujetos desconocidos le cierran el paso en otra unidad, bajan dos hombres, uno de ellos con un arma de fuego, los amagan, a él lo despojan de un maletincito, que a veces se les denomina mariconeras, un maletincito, en la que presuntamente llevaba dinero en efectivo, algunas otras pertenencias, intentó devadir a los asaltantes, se echó de reversa para ponerse a salvo y cuidar su patrimonio, por supuesto, el delincuente con el arma de fuego comenzó a dispararle a la pareja al vehículo, resultando lesionados los dos. Fueron internados al hospital integral de San Martín Texmelucan y por la gravedad de sus heridas se les transfirió a traumatología y ortopedia en la capital poblana. Ahí definitivamente fallecieron. Miriam perdió la vida a causa de un disparo que le entró por el costado de derecho a la altura de la axila. Oscar murió a causa de un balazo en el vientre. No se cuenta con el paradero ni la identidad de los asaltantes. Así las cosas, noticias que venimos dando y que antes eran muy casuales, antes eran muy de vez en cuando y ahora se están convirtiendo en hechos que son muy frecuentes en San Martín Texmelucan. Autoridades, por favor, ustedes son los responsables de la seguridad, de la seguridad de todos nosotros. Por favor, hagan algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No sé, operativos, no solamente de motocicletas para incautar motocicletas y obtener recursos de infracciones, de multas y también en un negocio extra ahí para los de la grúa. No, tienen que implementar operativos de otra índole, tienen que echarle coco, tienen que pensar qué hacer, porque lo que comentaba hace unos días aquí en Impacto Noticias, parece que el crimen lleva dos o tres pasos adelante de lo que es la autoridad y de lo que es la seguridad. Necesitamos seguridad todos los texmeluquenses. El día de mañana, por ejemplo, los vecinos de la colonia La Santísima, a las diez de la mañana van a tener por ahí una reunión para ver qué hacen, para ver como vecinos que implementan dentro de su colonia y poder resguardarse de toda esta clase de problemas. Ya supimos de lo de la señora del ojo de agua, llega alguien amigo de la familia, toca, se mete, asesina a la señora y al amigo, hijo de la señora, lo deja totalmente lesionado. A saber en qué paró ese joven, la señora falleció. Otros más que hemos sabido y que nos faltaría tiempo para recontar todos los problemas que hemos conocido, robos, robos de vehículos, asaltos, atrancentes, gente que camina tranquilamente, que sale de su trabajo por las noches y va a casa y que son asaltados. Algo tenemos que hacer. Los vecinos de esa colonia de La Santísima prevén una reunión para mañana y que lo que ellos determinen, pues ojalá, obviamente lo van a poner en conocimiento de la autoridad municipal acerca de los acuerdos que tengan, pero se requiere la participación de la autoridad, participación de la policía y que realmente nos resguarden a los texmeluquenses. Hay muchos caminos también, carreteras que se han tornado muy peligrosas a San Salvador El Verde, la carretera a San Baltasar Temazcalac, la región de Los Arcos, ahí en San Baltasar Temazcalac, por la región de Muñozingo, por la carretera Federal México-Puebla a la altura de San Jerónimo-Tianguizmanalco, Salida El Verde, el libramiento, bueno, en tantas partes donde decimos, me voy por acá o me voy por allá. Que en algún momento tenemos que tomar una alternativa pensando cuál puede ser el mejor lugar, el lugar más seguro para circular, para transitar, dado que en muchas regiones de San Martín se ha sabido, se ha conocido de asaltos y en los que cuando se pierden las cosas materiales, bueno, pues ya, ni modo, se trabaja, se lucha para conseguirlas nuevamente, pero cuando no, ahí están los problemas, por ejemplo, de estos jóvenes que pierden la vida porque los asaltaron. Alguien se les ocurrió cometer la fechoría, los asaltan, les disparan, los hieren, y finalmente fallecen. Amigos nuestros, esperemos que este fin de semana sea tranquilo para todos, que este fin de semana sea un fin de semana en el que ustedes se puedan reunir con su familia y puedan pasar un sábado, un domingo realmente familiar, y quienes gustan de irse a los antros, con mucho cuidado, si no tienen que ir, no vayan a donde no los llaman, mejor guárdense en casa, unas películas, vean impacto noticias, hay muchas cosas en que entretenerse en casa, y entonces, no quiero decir que los antros sean malos, no, sino que si no tiene que ir, mejor ni vaya. Si va a ir a bailar con personas que ni conoce, con mujeres desconocidas, o con chavos desconocidos, pues mejor guárdense de esas cosas, ya ve cómo está la situación en San Martín. Cuídense mucho, todo el equipo de Impacto Noticias, deseamos que tengan un sensacional fin de semana, y les recordamos que aquí estaremos el próximo lunes. Soy Rogelio Franco, y recuerden, Impacto Noticias, somos gente de confiar.